Un gran reto importante, en primera instancia es la ubicación, muchos factores bioclimáticos. El primer año fue a prueba y error, tuvimos muchos contratiempos por todas estas condiciones, pero no nos hicieron rendirnos, sino que lo que hicieron es que nos hiciéramos más fuertes y aprendiéramos a convivir junto con la naturaleza y fluir con todas estas situaciones. Nosotros diseñamos y construimos nuestros propios proyectos, entonces esto nos permite ir evolucionando, ir mejorando. Ahora ya pasamos a crear experiencias, a crear espacios en donde se viva, se sienta, no solamente llegar a una habitación, sino llegar a un hermoso lugar en donde te dé la bienvenida y digas lo quiero conocer, lo quiero recorrer, lo quiero vivir. En general creo que lo que ha modificado la forma de BR en la construcción en Tulum es Central Park y la aparición de los amigos. Ciertamente se ha convertido en algo icónico. Nuestros desarrollos queremos que sean el marco de referencia del resto de constructoras, que no vengan acá nada más con un interés económico de generar desarrollos de lujo, sino que contribuyan a mantener esta naturaleza. ¿En qué aspecto? En que el agua la aprovechamos al 100%, en que las energías solares las aprovechamos, las energías eólicas también las vamos a transformar. La idea es de que Tulum y la zona, la península, voltee a ver este proyecto y diga, ok, tanto en forma, en función, en estética, y la otra parte es de que estamos generando un impacto social. Tulum y la zona, la ventaja, la ventaja, la ventaja. Gracias por ver el video.